Vamos a empezar por el principio. ¿Cómo te enteraste vos de todo esto? Primero, ¿sabías que le iban a entrar a un reality acá en Argentina? ¿Lo sabías? Así es, como ustedes ya saben, pasé el año nuevo con Hernán, en Chile. Y él me explicó más o menos de qué se trataba el reality. Y lo estuve siguiendo a través de internet. Bueno, entonces, entró tu novio, en ese momento vos enamoradísima. Es más, dijiste en una entrevista que estaban por casarse y que ya tenían el nombre a la primera hija, que se va a llamar Brisa. Es verdad. Sí, con Hernán duramos, ¿cuánto? Un año y medio. Un año y medio. ¿Cómo duramos? Llevamos, en pasado. Oye, ¿cómo que llevamos, Patu? Para, vamos de acuerdo. Quiero el relato.